El actor Jorge Zarate, que interpreta al temido Indio Amaro en la super serie Señora Acero la Coyote, tremendo actorazo. Él nos reveló que está a favor de la legalización de la marihuana. Y vamos con Magalia Yala, que nos muestra el verdadero rostro del actor detrás del personaje. Adelante, Maga, con la información. Es un hombre que contrasta su calidez con lo burdo del personaje que interpreta. Y a diferencia del Indio Amaro, Jorge Zarate no tiene sueños de verse rodeado de mujeres sensuales. ¿Cómo le pasa a su personaje en Señora Acero la Coyote? Vaya sorpresa que nos llevamos al descubrir que Jorge Zarate, el aterrorizante Indio Amaro en Señora Acero la Coyote, asegura que gracias a su físico es que tiene tan importante personaje. Pues mira, mi aspecto físico, yo siento que me han dado estos personajes por él. Yo sí siento que tengo mi linda cara por ellos, así nada más te lo digo. Jorge, como quien dice cuantos no quisieran tu cara por tanto trabajo que has tenido, por lo que no hablas, entonces. Bueno, pues sí, al respecto sí creo que ya es un privilegio. Más allá de su linda cara, como él dice, la realidad es que el actor ha hecho un análisis profundo sobre la personalidad enferma de esos personajes. Lo que ellos están constantemente haciendo es esa masculinidad que ahora se haya. No respetar el género femenino y hablar misóginamente de ellas, ¿no? Y en ese sentido creo que la lana, el dinero que de repente llegan a manejar estos individuos también da ese lugar. ¿En algún momento soñaste como joven verte rodeado de chicas guapas? No creo que sea algo de los hombres, sí creo que es algo de un hombre débil. Siento que si alguien tiene ese nivel, pues ese es el nivel de pachá, de exotado, de volverse loco. Sárate nos compartió que siempre busca darle un sentido social a este tipo de trabajos. Incluso los expone ampliamente en un stand-up comedy que presenta en México. No, yo sí consumo marihuana, sí, sí, sí. Pero a lo que voy es de que hablar solamente de eso quizá no sea nada, no es ningún chiste. Porque ahorita digo, pues no te saqué ni nada y dije una risa diciéndoles yo consumo marihuana. Hablo de lo que sigue, de lo que es la guerra contra el narco. Por lo tanto, tú estarás de acuerdo en la legalización de la tarjeta. Por supuesto, uno de los centros de ese material es para nosotros, en mi material de stand-up, es hablar de su legalización. Para Jorge Sárate ha sido inútil la guerra contra el narcotráfico. Jorge Sárate nos decía que la ignorancia y la falta de valores es lo que ha llevado a México a tener este tipo de problemáticas. Gracias Magaly por tu informe. Llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerme.